Hola, buenas noches, soy Jorge F. Guillén desde Tu Trinchera, bienvenidos. Ah, al volante. Y el día de hoy vamos a ir con nuestros amigos de Funerales Santa Cruz, que nos invitaron para ver su día a día, bueno, un ratito con ellos. ¿Qué se siente trabajar en una funeraria? ¿Qué hacen? ¿Y cuáles son sus estigmas? Acompáñenos en este video. Vamos. Estamos afuera del Panteón Santa Cruz. Aquí pueden ver de fondo que Vero A nos está mostrando lo que son las tumbas. Aquí este panteón está a la vuelta de la funeraria. ¿Qué tiene de peculiar? Bueno, pues que antiguamente era como un anexo de la iglesia que está aquí al lado. Y pues ahorita, cada vez que vengan al Walmart de refinería, acuérdense que aquí atrás hay un camposanto. Miren, esta es la fachada del panteón que les comentaba hace un momento. Aquí ven a Vero A, que está viendo los pequeños mensajes que hay en la fachada. Pues es como un pequeño mural. ¿Cómo ves este panteón, Vero? Comparado con los que fuimos a ver. Pues está muy cerquita todo, todas las tumbas. Están aquí luego, luego. Sí, es que... Y huele a panteón. Huele a panteón, de hecho. Y está impresionante que aquí luego, luego están las tumbas. Déjenme ver si puedo pasar. Sí, ahí está. Acá lo pueden ver más claro. Luego, luego están las sepulturas. Estamos aquí en Funerales Santa Cruz con Miguel, que amablemente nos aceptó la entrevista. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Muchas gracias por aceptarnos aquí rápidamente. Coméntanos qué necesitamos si alguien de nuestros familiares muere. Inicialmente, para brindarle a nosotros el servicio, si fallece en domicilio, necesitamos un certificado de defunción, que eso los emite un médico, ya sea particular o de algún hospital, si estaba asegurado. Si en dado caso que no llegaran a tener como tal un doctor, nosotros contamos con médicos que puedan certificar la defunción, siempre y cuando sea por muerte natural. Cuando es muerte violenta, pues sí tiene que entrar forzosamente en el Ministerio Público. En sí, lo que necesitamos nada más es el certificado de defunción. Si lo tienen, si no, nosotros lo proporcionamos y ya mandamos al médico a cercior a la defunción. Hablando nada más de muerte natural, de muerte violenta, accidente, lo que sea, es otro proceso. Sí, es diferente. Es muy diferente, es más papeleo, es más tiempo, es más bastantes cosas que cambian. Ok. ¿Tú qué recomiendas a la gente? Bueno, a lo mejor te han pedido tu opinión. La inhumación, que para los que no lo sepan, es cuando se entierra el cadáver o la incineración. Aquí, al menos ahorita en la Ciudad de México, no hay espacio como tal para sepultar el cuerpo. Se están proporcionando temporalidades que son por siete años y nada más. A los siete años forzosamente hay que sacar los restos y hacer cambiar el cuerpo de un panteón a otro o hacer la cremación. Entonces, estamos hablando que prácticamente al final de cuentas sería doble gasto. Aquí nosotros les recomendamos la cremación por la cuestión económica. Que en su momento, al principio o al final de cuentas, es más barato que hacer la inhumación y posteriormente la cremación. O sea, es un doble gasto. Nosotros recomendamos la cremación, pero aquí influye mucho la decisión de las personas y lo que les interese más a ellos. Ok, y así básicamente, cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿qué lleva un servicio funerario? Un servicio funerario básico incluye inicialmente el ataúd, ya sea para sepultar, para cremar, en la cuestión de madera, metálico, ataúd especiales, hay muchos modelos. Incluye lo que es los trámites ante registro civil, el sacar la boleta con eso para poder sepultar o cremar las carrozas necesarias, ya sea para ir a rescatar al hospital, del hospital al domicilio, del domicilio al panteón. O muchas veces se vela en el mismo domicilio y al día siguiente nada más para llevar a cremación o a sepultar. Y pues en sí nada más es lo que se requiere. Podemos de nosotros les proporcionamos equipo de velación, base pedestal, los candelabros, sirios, nosotros nos encargamos de la gestoría ante registro civil, como les comentaba. Muchas veces si el familiar no tiene alguna fosa o algún lugar donde puedan sepultar, nosotros les podemos proporcionar el lugar o en dado caso de que sea cremación, les podemos conseguir el horno. Ok. Veo que tienes pues variedad, ¿no? O sea, no sé, hasta para morirse hay estilo, ¿no? Como una boutique, no sé si nos puedes mostrar algunos de tus ataúdes. Claro. Pues si, por lo regular manejamos que son comunes, son los metálicos. Estos son los ataúdes básicos ya sea para cremación o para sepultar. Cuando es para cremación escogen los metálicos porque pues prácticamente nada más es por un ratito y pues simplemente los creman. Cuando es para sepultar y si no hay pues dinero, por así decirlo, también se utiliza el básico y también tenemos ataúdes de madera. Los de madera por lo regular los utilizan cuando se van a sepultar. Hay muchos panteones que por motivos de ellos mismos de necesidad de su uso de suelo, no aceptan ataúdes metálicos. Tienen que ser de madera. Tienen que ser de madera. Entonces tenemos variedad y como lo comentabas, pues se oye feo, pero hasta para esto tenemos bastante variedad. Ok. Y viste, tenías unos ataúdes chiquitos, bueno. También los niños desgraciadamente se van, este, aquí, ¿cómo está la onda? Porque si eran unos muchos. Es como el de allá arribita, este, ese es para los fetales o los fetos que son muy chiquitos que llegan a tener unos 2, 3, 4 meses de gestación. Los más grandecitos ya son para cuando son recién nacidos. Aquí tenemos, pues, los más grandes de 1, llegamos a tener hasta de 1, 1, 80, que son para allá, niños, tus llamas grandes. Ok. Y las urnas, o sea, ¿cómo va este rollo? ¿Fue la pura ceniza para restos aidos que incluirían los huesos? No sé. Así es. La ceniza, perdón, las urnas se manejan, por lo regular se ocupan para lo que es la cremación de los cuerpos como tal. Pero también se utiliza para la cremación de miembros pélvicos, ya sea un brazo, una pierna, cuestiones así. Y porque el hospital se los entrega, cuando hacen una amputación, forzosamente les entregan el miembro al familiar. Entonces tienen que hacer la cremación y muchas veces cuando, antes de que llegara a fallecer la persona, le amputaron en alguna extremidad, la misma pierna se crema o se... Sí, más que nada el miembro pélvico que haya sido, se crema. Cuando llega a fallecer la persona, le hicieron una amputación, pues la ceniza la llegan a poner dentro del atago donde está el cuerpo como tal. ¿Y tú manejas las carruzas? Sí, en este caso nosotros hacemos la cuestión de todo. De todo. De todo. Nosotros hacemos el rescate del cuerpo, hacemos la gestoría dentro del hospital, llevan, llevamos el cuerpo ya sea en balsamar, en balsamar es lo único que nosotros directamente no hacemos, se lleva con técnicos embalsamadores, de ahí se lleva ya sea al velatorio, al domicilio, si no se necesita la preparación del cuerpo, nosotros vestimos, nosotros maquillamos, al día siguiente la cuestión de la gestoría ante el registro civil la hacemos nosotros, ante el panteón la hacemos nosotros, entonces prácticamente aquí nosotros hacemos de todo. ¿Y crees que para la gente del canal nos puedes enseñar tu carroza o no se puede? Claro que sí. Sí, pues vamos, cuatro, tres, dos, uno. Este es el interior de la carroza, aquí normalmente ¿qué llevas Miguel? Bueno, aparte del fereto. Del ataúd, por lo regular sí, en este caso del lado izquierdo donde están los rodillos es donde siempre traemos el ataúd con su topo, para que no se vaya moviendo el ataúd como te... O sea, cuando tú pones el ataúd aquí está completamente asegurado. Está asegurado. Como nos comentabas, entonces el ataúd va completamente asegurado, no hay de que se salga como el meme que anda por ahí cuando tienes mala suerte hasta cuando te mueres o algo así. La cuestión ahí de ese tipo de carrozas es que la plataforma del ataúd va bastante arriba, prácticamente queda a la altura del cristal y muchas veces en un choque o alguna cuestión pues obviamente hasta los soportes no ayudan de mucho, debería de ser un golpe muy fuerte como para que llegue a pasar esto. En este caso no, la tapa de la puerta pues prácticamente cubre lo que es el ataúd y pues es un poquito difícil que llegara a pasar esa situación. ¿Y qué se siente ir manejando y traer a alguien que ya falleció atrás? Pues sinceramente aquí, pues al menos nosotros que ya llevamos un rato en esto, pues ya lo vemos normal, muchas veces es la cuestión de que pues a lo mejor ya no nos enfocamos en lo que traemos, sino en lo que tenemos que hacer. Muchas veces venimos pensando en que pues hay que solicitar la capilla, en que no nos la ganen porque muchas veces nada más queda alguna capilla disponible y tenemos que llegar primero, nos piden documentación, todas esas cuestiones. Entonces no nos enfocamos tanto en sí en lo que traemos, sino en lo que tenemos que hacer. En lo que estás haciendo, así Camila. Ok, corta. En lo que me estoy fijando es que la camioneta pues ese, no es la austera, es una camioneta equipadita. Así es. Sí, por lo que aquí la cuestión no es tanto que sea la austera o no, tratamos de que sea, en este caso nosotros tratamos de que sea cómoda para nosotros. Obviamente muchas veces la cuestión para el familiar que sea a gusto, siempre tratamos de, pues la verdad es de complacer al cliente, pero al final de cuentas nosotros somos los que manejamos diario, los que estamos día y noche dentro de la camioneta y pues tratamos de que sea cómoda para nosotros mismos, para poder trabajar bien y a gusto. Sí, porque además este es un trabajo de 24-7, ¿no? O sea, tú estás disponible porque la gente no escoge un horario para morirse, ¿no? Así es. Este, ¿y cómo funciona? O sea, ¿tú duermes aquí o hacen guardias o cómo? Sí. Digo, si se puede saber. Sí, aquí nosotros, así como te comentaba, es un negocio familiar, este, prácticamente estamos dos personas a cargo de las funerarias, una semana prácticamente estoy completamente yo aquí día y noche, a la siguiente semana pues prácticamente nada más trabajo cuatro días y descanso los tres y como consiguiente mi compañero que es mi cuñado, igual trabajo como una semana completa, cuando yo descanso a él le toca la semana completa y cuando a mí me toca trabajar pues el descanso. Entonces sí, aquí prácticamente no la vivimos, de hecho, pues aquí hacemos nuestras pachangas cuando son cumpleaños, todas esas cuestiones, el día de Halloween, de hecho nosotros aquí hacemos un Halloween bastante grande, de ese lado nosotros ponemos la ofrenda típica y de este lado ponemos la cuestión de muñecos de Halloween, o sea, un poquito de variedad. A mi mamá que es la dueña de esto tiene un gusto bastante por lo que son los muñecos de dejarlo, mientras usted es inflable, toda esa cuestión. Es como Vero A, que también le encanta lo del Halloween. Así está, así está ella, se fascina lo cual, no es en noviembre para ella su fecha más importante porque pues se desplaya, se desplaya comprándose muñecos, comprándose cuestiones. Entonces, por lo regular aquí cerramos la calle y después de hacer un concurso de disfraces, de estar dando regalos, de dar dulces o calaveritas a los niños, siempre tenemos la costumbre de al final de todo esto hacemos una comida, se les ofrece comida a todos los visitantes, ponche, ponche con piquete, sin piquete, se expresiona. Entonces siempre estamos en las funerarias como tal y aquí hacemos nuestros, pues sí, nuestros, nuestros pachangas y nos ha tocado muchas veces que estamos festejando algún momento y ha llegado que nos toca servir. Muchas veces sí, pues nosotros nos sentimos así como que un poquito mal por la cuestión de que pues ellos vienen con el dolor y nosotros en nuestro, en nuestro relajo si quieren, pero afortunadamente hasta eso los clientes nos han entendido, no se preocupen, nosotros entendemos que es muy diferente, ustedes están aquí las 24 horas, también tienen derecho a divertirse un poco, por nosotros no hay ningún problema, entonces en ese sentido pues hemos tenido como que aceptación por los clientes y la comprensión más que nada. Gracias. Y cuéntanos Miguel, ¿alguna vez te han espantado o has visto fantasmas, aparecidos, algo que algo así como sobrenatural, ¿no? Lo que la gente cree normalmente que hay es que trabajas con muertos y mala vibra y espantan y bueno, no sé. Pues fíjate que no tantos, o sea, sí nos han pasado situaciones extrañas, al menos yo soy de las personas que busca qué provocó la situación, o sea, qué hizo el ruido, qué hizo el movimiento, muchas veces o la pregunta más típica que nos hacen a nosotros es, nunca se ha levantado un muerto y pues como tal no, lo que sí nos ha pasado a mí personalmente varias veces es el reflejo del cuerpo, muchas veces cuando vamos a vestir o estamos haciendo algún movimiento pues el cuerpo todavía tiene reflejos a pesar de que ya no tiene vida, tiene reflejos y nos ha tocado pues no como tal que se levante, pero sí que se lleguen a mover, o muchas veces se emiten ruidos o cuestiones así, pero al menos para mí no es de miedo. En situaciones de, pues ya de espantos o en esas cuestiones, yo de la primera vez de la única situación que me acuerdo bien, 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 una vez que yo iba a rescatar a un, bueno maldino, me habían hablado para un servicio en la madrugada como a las dos de la mañana, iba para la impulsora, iba yo solo ese día, había cargado data hubo del equipo de velación todo completo y sobre, que es avenida central, me habían dicho el puente, no recordaba bien el nombre, entonces yo me iba parando entre los puentes, yo me acuerdo que iba en el carril de alta y yo escuché un ruido en la parte de atrás, en el asiento trasero, escuché un grito de una pues mujer adulta, adentro de la camioneta, pues obviamente era en la madrugada, yo traía los vidrios arriba, iba sobre la de alta, entonces era un poquito difícil que algún ruido extra se hubiera metido en la carroza, sinceramente no lo tomé, no me dio miedo, no me espanté, sí me sacó de una obviamente, pero hasta ahí, entonces ya cuando yo llego al domicilio, resulta que la persona que había fallecido era una señora pues adulta y cuando yo estaba dentro de ya del cuarto donde estaba, los familiares me comentaron que si podía revisar el cuerpo como tal, porque no tenía mucho que antes de que yo llegara, la persona que había fallecido había emitido un ruido, entonces pues si me quedé sacado de onda, porque bueno, ellos me comentaban que antes de que yo llegara habían escuchado el ruido y yo en el transcurso escuché el ruido de una persona adulta, pues sí, sí me sacó de onda, pero eso fue cuando inicié, estamos hablando de hace 10 años, 11 años que fue cuando yo empecé en esto, pero de ahí afuera, pues sí se escuchan ruidos, aquí por lo regular se escucha mucho el tronido de los ataúdes, pero en la cuestión de la madera pues es lógico, porque la madera se hincha y se relaja, entonces es normal, entonces muchas veces cuando los clientes están aquí, que les estoy haciendo su recibo, las cuestiones, escuchan el tronido, entonces se llegan a espantar, pero al menos para nosotros pues es normal. Y hasta algo curioso que nos ha pasado cuando llega a tronar en específico un ataúd, muchas veces nosotros sabemos que ese ataúd es el que se va a ir, nos ha tocado casualidad o como sea, pero un ejemplo que ese ataúd truena, en la madrugada, en el día, a la hora que sea, es el ataúd que se va a seguir, entonces es un poco raro, pero nos ha pasado eso. Pues ya lo oyeron amigos, los ataúdes también avisan cuando se van, digo, no sé, llámenlo vibras, llámenlo, pero al final del día avisan. Y bueno, ya para concluir la entrevista, ¿tú qué le recomiendas a la gente que se introduzca más en lo de los funerales? Porque digo, como lo platicábamos al principio, yo siempre he pensado que lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Sí, así es, pues como tal, sí acercarse, a lo mejor no hasta que sea necesario acercarse a la funeraria, siempre es bueno acercarse a preguntar, a informarse, pues no se pierde nada con que sepan, muchas veces a lo mejor la información que sepan o que les pueda dar uno, a lo mejor no es para ellos directamente, pero siempre va a haber algún conocido, algún familiar o alguien cercano que pueda necesitar de esa ayuda. Y como te comentaba, pues, es mejor estar enterados antes de que pasen las situaciones, a enterarse hasta que pase esto y no sepan ni qué hacer. Igual, lo que siempre les he recomendado, en dado caso que haya una defunción en domicilio o simplemente que haya una defunción, si en realidad ya es una muerte como tal, nosotros siempre recomendamos hablar a la funeraria, nosotros como tal podemos decirle qué se puede hacer, porque muchas veces, pues obviamente por la situación, le llegan a la ambulancia, obviamente, porque quieren hacer lo más que se pueda para que su familiar siga con ellos y muchas veces es peor, porque a pesar de que haya sido una muerte natural, las ambulancias no lo toman como tal, dando parte al ministerio público, se hace un relajo, se va a necropsia, prácticamente todo el día, toda la noche en investigación, dos personas declaradas, es un relajo. Entonces, muchas veces es mejor acercarse a la funeraria y ellos sabrán informarles y decirles qué es lo que pueden hacer. Bueno amigos, pues él es Miguel, alguien que literalmente trabaja para la muerte, muchas gracias por la entrevista, pues si buscan saber algo más acerca de la funeraria pueden dejarlo en los comentarios de aquí abajo. Y bueno, les repito el nombre de la funeraria, se llaman Funerales Santa Cruz y están a espaldas del Walmart de refinería. Así que ya lo vieron, atrás del Walmart de refinería hay un panteón y también está la funeraria. Así es, también está la iglesia, estamos en medio de la iglesia del panteón y de nosotros, ya estamos para servirles. Bueno amigos, pues esto fue la ida a una funeraria, no sé, pues es un negocio diferente, es alguien que vive de la muerte, al final del día pues todos vamos para allá, tú qué opinas, Veroa? Sí, así es, todos vamos a morir un día. Es lo único que tenemos seguro en esta vida. Así es. Pues mejor irnos previniendo para respecto, bueno, pues si les gustó el video, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios aquí abajo y pues bueno, yo soy Jorge F. Guillén, me despido de ustedes. Yo soy Veroa, Camaragrafa y Alboroto. Nos vemos en el siguiente video.